Muy buenas noches, espero que se vea bien, pará, prendo esta luz, pará, 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 ahí está, no, no, esta va ahí, y esta prendemos también, ¿Cómo están? Yo soy Marcelo de Argentina, soy argentino, pará, ¿se ve? Yo no sé si se ve, pero la voy a poner acá, pará, porque yo tengo un estudio de grabación, les cuento por si un estudio, no saben lo que es, es un celular, es un celular, pero bueno, yo le pongo el corazón, todo lo que hago le pongo el corazón, con mis errores, con mis horrores, bueno, primero que nada, gracias YouTube, a los que crearon YouTube, a vos, Yutero, te mando un gran abrazo, de verdad, al creador de YouTube, un capo, este, quiero hacer un tema de ataque, esperá, que voy a buscar el agua, porque, esperá, que me cuido la garganta, esperá, esperá, quedate ahí, no te vayas, porque si no, 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 escuchame, ya estoy de vuelta, se me seca la garganta, ¿viste? Bueno, volviendo al tema en que estábamos, ah, voy a cantar una canción de Ataque 77, este, un abrazo a los Ataques, che, esa música argentina, toda la música del mundo es buena, ¿no? Pero, gran banda, Ataque 77, este, nada, iba a contar algo, pero no lo puedo contar, dale, 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 sobre Ataque 70, una gran banda, una gran banda, ¿no? Me gusta. Bueno, che, eh, vamos al tema, dale, vamos al tema, vamos a cantar, le vamos a poner onda, y vamos con este temazo que, eh, bueno, a YouTube, gracias YouTube, de verdad, gracias, y bueno, un cariño grande, Ataque 77, este, a los chicos, che, a ver si tocan en algún lado, y, y lo mejor para ustedes, chicos, dale, vamos. ¿Qué esperas, producción descomunal? ¿Qué esperas, Julián, no existe más? ¿Qué esperas, Sudamérica, es así? ¿Qué esperas, esto es pura realidad? ¿Qué esperas, solución en el final? Superman, nunca anduvo, anduvo con Agasca. ¿Qué esperas, nuestro héroe es de verdad? En la ciudad nacional, y en anónimo y mortal, en la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, defundación, todo es siempre, lo normal, todo gris. Lo bueno muere, lo bueno muere, lo bueno muere. ¡Observa! ¡No te pierdas el final! ¡Qué fatal! ¡Paradójica singular! ¡Paradoja! ¡Nunca más nuestro héroe volverá! ¡Se marchó! ¡Decidió! Decidió, ya y no más sé, y pensar que fue el maestro del bypass, y murió de un disparo. En la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, defundación, lo de siempre, lo normal, todo gris. Todo gris, sin mirar, feliz, siempre es así. Los buenos muere, los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Gracias chicos Lucia con mucha onda Y bueno, lo mejor para todos Nada No quiero hablar Gracias Chau, gracias Chau, gracias